hacia el oeste debido a la orientación preferencial del viento en la cima. Según los datos de la estación del Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias también mantiene un monitoreo constante de la actividad del volcán Turrialba en coordinación con los entes técnicos científicos de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Para hablar de este tema está con nosotros Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias y también estará su colega Guillermo Alvarado a través de la vía remota. Pero bueno, empecemos con Blas. Muy buenos días por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Blas. Buenos días, David. Buenos días, Laura. Buenos días. Blas Sánchez. No, Pérez. Así es. Sí, Blas Sánchez, sí. Ese es otro. Blas, tal vez empezar un poco por el tema del volcán ha estado inactivo, digámoslo. No sé, bueno, no es la palabra correcta, pero ha estado muy calmo para los ojos de los costarricenses en los últimos, no sé, dos meses, tal vez, pero vuelve esta actividad. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está pasando nuevamente en el volcán Turrialba? Claro. Desde finales del año pasado, inicios del presente año, el volcán mantenía un incremento en la actividad con emanación de ceniza, emisión de bloques a lo interno de la parte catérica, es hacia mediados de febrero que esta actividad disminuye, ¿verdad? Manteníamos una incandescencia durante las noches con emisión de bloques que se observaban en las cámaras térmicas que mantiene el Opsicori y en el último mes aproximadamente la actividad presenta esta disminución con presencia únicamente de desgasificación. Eso sí, plumas abundantes con gran cantidad de CO2, vapor de agua y algunos gases volcánicos, principalmente ricos en azufre. Eso, Blas, perdóname que te interrumpa, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia, Blas Sánchez, cuando se habla de esa abundante emanación de aerosoles, ¿a qué se refieren? Tal vez podemos ponerlo en términos más sencillos, lo que eso está significando en este momento para efectos de las poblaciones, no sólo del país, sino a que están allí cerca. En los últimos años, ¿verdad? Desde 2014, básicamente, que se presenta un aumento y una actividad ya constante del volcán Turrial, la emanación de gases, principalmente ricos en azufre, producto de la desgasificación magmática, se ha mantenido, ha sido constante con variaciones, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de tonelaje que se ha emanado, pero sin embargo esta es constante, es parte de lo que la actividad se ha mantenido. A pesar de que estuvo calmo, siempre se mantenían esas emanaciones de gases de azufre. Exacto, la emanación es constante. Cuando disminuye esta cantidad, únicamente es perceptible hacia los alrededores del volcán, ¿verdad? Es claro e importante reconocer que esta distribución en los gases se debe principalmente a la dirección preferencial que presenta el viento durante el momento, siendo una tendencia general hacia el oeste, por lo cual hacia las partes de Heredia, partes altas de San José, se ha mantenido este reporte constante de percepción de olor a azufre. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de este nuevo movimiento que hace el volcán, por decirlo de alguna manera, acá allá en el Valle Central, también en estos lugares Heredia y demás, donde usted menciona, inclusive antes había gran cantidad de ceniza, ¿volverá esa ceniza a caer acá? El incremento como tal en la actividad es leve, lo que se observa así es una mayor desgasificación, presencia durante las noches de la incandescencia, que vuelve a ser importante, ¿verdad?, observable el día de ayer y el día anteayer. Sin embargo, estos episodios de calma como el que ha mantenido durante el último mes ha sido constante desde 2014, inclusive han habido hasta tres meses de pausa en cuanto a las emisiones de ceniza. Es posible que el volcán retome los episodios con salida de ceniza, plumas importantes que lleguen a alcanzar más de 500, un kilómetro de altura y esto favorecería la caída de material hacia lo que es el Valle Central, siempre y cuando la dirección del viento sea hacia el oeste, ¿verdad?, por lo cual sí es esperable, es una condición normal en cuanto a él, es un volcán activo y podría retomar de nuevo estos pulsos con emanaciones de ceniza. ¿En este momento no hay emanación de ceniza o sí las hay? Se ha observado mínima, ¿verdad?, reportada el día de ayer por Guadaparques y compañeros de nosotros que se encontraban por ahí, se observa un poco en la pluma de gases esta coloración grisácea y alguna caída mínima en los alrededores de la central, esto aproximadamente unos dos kilómetros desde el cráter activo. Así es, vamos a ver unas pantallas que tenemos acá. Están un poco oscuras. Son oscuras, pero así dice Blas, que es como tiene que darse. Blas tiene que explicarnos porque de qué se tratan estas imágenes, a propósito de este nuevo comportamiento, ¿a qué horas fue esa imagen? Sí, fue tomada el 12 de febrero en compañía, de hecho, también con Guillermo Alvarado, que se encuentra también con nosotros por acá. Aproximadamente como a las 9 de la noche, la idea, la intención de este día era observar a simple vista, no con la ayuda de las cámaras térmicas, el fenómeno de incandescencia. Acá lo que se observa es la boca cratérica, el punto por el cual salen los gases, salen las cenizas, salen los bloques incandescentes. Se aprecia un leve coloración rojiza, rosada, esto a simple vista. Esta da evidencia de que hay una alta temperatura y que la presurización del sistema es importante. Estábamos bajo condiciones en ese momento, a mediados de febrero, con emisiones de bloques balísticos, bloques frescos, por lo que reportaba el Opsicori en su momento, material magmático que estaba siendo emanado hacia la superficie, con tamaños que variaban hasta 30 centímetros. Hay una imagen más adelante que es del día siguiente, esta es del 13 de febrero, ya con la vista de la cámara térmica del Opsicori, donde se logra ver esta incandescencia, en la pluma de gases y la emisión de todos estos bloques. Estos bloques, como les decía, algunos tienen hasta 30 centímetros y se distribuyen principalmente en lo que es a los alrededores de la boca cratérica o el cráter activo. Dijiste que estabas con Guillermo Alvarado, con estas fotografías interesantes de lo que fue, estuvieron a las nueve de la noche, ese 12 de febrero, después 13 de febrero. Guillermo Alvarado, buenos días. Estuviste en esa visita con Blas Sánchez analizando lo que… bueno, si estuvieron allí, estaban viendo esa actividad del volcán Turrialba. Y decía ahora Blas Sánchez, a raíz de una pregunta de David Roversi, que esperaremos ceniza nuevamente aquí en el Valle Central. ¿Qué conclusiones hay de esta visita? Ahora, compañero, un gusto estar con ustedes. Entonces, efectivamente, Laura, se mantiene el modelo que el volcán pueda volver a adentrar en una nueva fase eruptiva. Los volcanólogos piensan que la parte más relevante puede ser lo de la… al igual que en el siglo XIX, que entre en una fase de actividad con lance de escorias y material piroclástico incandescente, como se dio exactamente en el siglo XIX. Ese es el modelo que se maneja, digamos. Se hace una comparación en el siglo XIX, que es el modelo histórico que tenemos hoy día. Y aparentemente se está dando también la misma secuencia, tal y como ocurrió en el siglo XIX. Claramente hemos tenido una pausa de un mes, aproximadamente, con poco lance de ceniza que nos dio un respiro a los agricultores, a la gente del Valle Central. Incluso permitió el hecho que se esté reparando y arreglando el camino hacia el acceso, hacia el volcán Turrialba, en vista que hay obras arriba de gran importancia para el país y también para los grupos de vigilancia volcánica. El acceso estaba muy dañado por las lluvias, después del huracán Otto y después de la lluvia, simplemente del periodo de la estación lluviosa en Costa Rica. Entonces nos ha permitido, digamos, a los diferentes entes arreglar ese camino para poder tener un mejor acceso hacia la vigilancia volcánica. Don Guillermo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con esta perspectiva que maneja los resultados de estas visitas que ha tenido usted con Don Blast, que también nos acompaña acá, y le decía también a Blast ahora qué es lo que viene en la actividad del volcán. Sé que es muy difícil determinar algo que suceda exactamente, pero ¿cuáles son esas perspectivas que se manejan en expertos como ustedes, para que la población lo tenga claro? Bueno, tal y como lo dije, es difícil, como usted lo está diciendo, es difícil saber exactamente qué viene. Si nos pasamos al modelo del siglo XIX, que es el que maneja en mutuo acuerdo los grupos de vulcanología, llámese Opsicoria y Recimológica Nacional. En el siglo XIX, un periodo de actividad con muchas cenizas, que fueron las famosas erupciones freáticas y freatomagmáticas, simplemente gran aporte de cenizas, y culminaron con un periodo con lances de muchas escorias y bombas volcánicas, que es más o menos lo que hoy día se está observando. Claramente un periodo del siglo XIX no necesariamente significa que se vaya a repetir exactamente igual, pero hasta el momento es el proceso que se está dando, y los grupos de vulcanología están de acuerdo. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Bueno, podemos esperar que la actividad del volcán continúe durante todo este año, con lances de escorias, sería uno de los modelos, obviamente entrar en una fase de tranquilidad. Hemos visto, tal y como lo dijo muy bien Blas, que el volcán ha tenido periodos de lapsos entre unas pocas semanas hasta más de tres meses de tranquilidad para volver a retornar su actividad. Y eso tal y como se dio en los últimos dos días, donde ya el volcán comenzó nuevamente a tirar cenizas después de un lapso de casi un mes de tranquilidad, con únicamente emanaciones de gases. Atención para Guillermo Alvarado y también para Blas Sánchez. Esa comparación que ustedes hacen con el siglo XIX, de acuerdo con los estudios, ¿podrías explicarnos, Guillermo Alvarado, vulcanólogo, igual posteriormente Blas, por qué se hace? Ya algo decías, ¿por qué se hace esa comparación con el siglo XIX? Y tal vez en términos muy sencillos ver por cuánto tiempo duró esa actividad en el siglo XIX. Y ahora explicabas un poco el desenlace del siglo XIX, pero tal vez en términos más sencillos lo que fue, lo que ocurrió y por qué se está comparando. Y coinciden todos los expertos en vulcanología de los distintos institutos y que ese es el paralelo que hay que hacer con lo que está sucediendo actualmente en el volcán Turrialba. Para estudiar un volcán, más o menos para hacer un paralelismo, se estudia igual que como un médico estudia una persona. Un volcán, en vista que el volcán no habla, como tal, uno tiene que tratar de extraerle de las páginas pétreas del volcán su historial clínico. Y para extraer su historial clínico, es decir, los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, se estudian los eventos geológicos explosivos que ocurrieron en los últimos cientos o miles de años. Y esos eventos geológicos que ocurrieron en los últimos cientos y miles de años se extrapolan hacia el futuro. Es lo mismo que cuando una persona se dice que ha tenido, que en la familia ha habido cierto tipo de cáncer o cierto tipo de presión alta, se asume que los hijos o las personas pueden, también pueden, eventualmente, padecer esto. Entonces es una medida preventiva. Con los volcanes pasa igual. Si el volcán ha tenido un cierto patrón eruptivo en el pasado, se asume como modelo que pueda llegar a tenerlo en el futuro. La irrupción del siglo XIX es la única irrupción que tenemos con registro histórico documentado. Desgraciadamente, muy pocas personas en el siglo XIX escribían lo que acontecía en ese momento. Y el volcán Turrialba era un volcán de no fácil acceso en ese momento. Muchas de las observaciones fueron realizadas desde la cima del volcán Irasú, que sí tenía un acceso relativamente fácil. Incluso era un paseo dominical en ese entonces, mientras que el volcán Turrialba era prácticamente inaccesible. Sin embargo, tenemos registros, algunos aislados, fragmentados, que nos indican todo este proceso eruptivo y tiene bastante similitud con el actual. Ese proceso eruptivo del siglo XIX, eso sí, duró menos en tiempo que lo que está ocurriendo hoy día con el volcán Turrialba. El volcán Turrialba hoy día ha dilatado más, se ha extendido más su periodo de actividad. Pero también tenemos que tener claro que hoy día tenemos un monitoreo diario, una observación diaria, un acceso continuo que podemos subir al volcán a cualquier hora, en cualquier momento. Tenemos reportes con las redes sociales, etc. Situación que no ocurría en el siglo XIX. Entonces, hay mucha información del siglo XIX que se perdió. Pero bueno, la comparación hasta el momento ha sido válida, porque es el modelo más o menos que se maneja, tanto en todas las tesis de investigación que se han realizado, incluso por entes extranjeros, ese modelo que se maneja, en el siglo XIX y hasta el momento está concordando bastante bien. Gracias, Sánchez. Sí, como lo menciona Memo, hace 150 años el volcán presenta el último evento importante que se tiene en registro, que está descrito, y es importante también indicar que en su momento el volcán presentaba aproximadamente unos 20 años previos al ciclo eruptivo más intenso evidencias que también fueron descritas de un proceso de reactivación lento que él iba mostrando con erupciones esporádicas de ceniza, emanación de gases, plumas, de materiales que se observaban desde el centro de San José. Todo esto ha sido observable en la actualidad con el presente ciclo eruptivo, con la ventaja, como lo mencionaba él, de que actualmente tenemos una instrumentación del volcán y nos ha permitido observar también toda esa evolución que él ha mantenido aproximadamente desde 1997, cuando se empiezan a registrar todas las actividades sísmicas a lo interno del volcán y posteriormente toda la actividad fumarólica y emisión de ceniza, con erupciones que han persistido desde 2009, 2010, 2011, hasta el evento que concluye en 2014 e inicia el periodo actual que tenemos. En el 14 para acá. Dice Guillermo Alvarado, vulcanólogo, que duró menos tiempo el 19. ¿Podemos tal vez hacer esa comparación, Blas Sánchez? ¿Cuánto duró el 19? ¿En qué periodo estamos nosotros? Como retomar esos datos me interesaría muchísimo. Por lo que está descrito, se menciona que la erupción más intensa, el periodo de actividad más intenso se prolongó alrededor de dos años. Actualmente ya llevamos desde el 2014, octubre del 2014, con una actividad constante que, como se menciona, presenta estas pausas relativas de algunos meses, semanas, pero que es retomada de nuevo, por lo cual es claro que la actividad se ha mantenido por más tiempo en este periodo actual. ¿Y en el 19 fue cuánto? Dos años. Dos años y en este momento estamos con… Desde el 2014 hasta hoy… Tres años, tres años. Vamos para tres años. Vamos para tres años, tres años. Bueno, el patrón que llevaba el volcán hasta ahora, con los gráficos que tenemos de control diario, lo que indicaba era que el volcán tenía periodos de tranquilidad más cortos y periodos de actividad mucho más intensos, es decir, más prolongados en el tiempo. Sin embargo, ese patrón claramente en la naturaleza no es totalmente rítmico y constante. Hoy día ya tuvo un periodo de un mes y esperábamos que en realidad que el periodo de calma fuera un poco más corto. Pero entonces lo que nos está indicando, o por lo menos lo que llevaba en el último patrón, es que el volcán sí tenía una constancia hacia mantener periodos eruptivos de ceniza más extendidos, aunque no necesariamente de mayor magnitud. Se notaban que eran periodos con muchas erupciones de ceniza, pero relativamente pequeñas. Cuando hablo pequeñas son con alturas de unos de 500 metros o menos y no como algunas de las erupciones espectaculares que se fotografiaron y se monitorearon de hasta dos, tres kilómetros de altura, por lo menos eso no era, digamos, la regla que es lo que se venía viendo en los últimos meses. Gracias, Sánchez. Pues sí, la actividad… Son más extensos esos periodos de actividad y más bien sorprende, dice Guillermo Alvarado, volcanólogo, que esta calma fuera de un mes, la esperaban más corto. La actividad no se puede establecer o medir bajo una norma, ¿verdad? Porque depende mucho del aporte magmático que él tiene en su sistema desde profundidad. Entonces, este motor que viene desde profundidad es la que nos indica o nos muestran evidencias si las erupciones van a ser más violentas, más agresivas o, por si lo contrario, disminuye esta actividad. Como les decía, el aporte, la dinámica interna del volcán es la que nos indica si los periodos van a ser más intensos o menos activos. Claramente, todo lo que se esté documentando ahora mediante registros técnicos de las mediciones que se realizan es información nueva que se va recopilando que no se puede llegar y medir y comparar con descritos o escritos, más bien de la edición más histórica. Pero digamos a ver, son espacios de qué, de menos de un mes de calma y vuelven a actividad por cuánto tiempo más o menos. Ha sido relativo, alguna se ha extendido por un mes, dos meses, tres meses, inclusive ha habido periodos en que las erupciones constantes con salida de ceniza se han prolongado alrededor de dos semanas, esto es una emisión constante de dos semanas de salida de ceniza. Hasta tres meses. Hasta tres meses, pero en estos periodos de tres meses han habido pausas de algunos días en cuanto a la emisión de ceniza. Correcto. Pero claro, esto se presentaba bajo eventos en los cuales los conductos internos del volcán presentaban un tipo de obstrucción limitando un poco la emanación hacia la superficie de material. Con la evolución de todo este proceso eructivo, estos conductos han sido limpiados, por así decirlo, liberados. Se ha permitido la mayor movilidad de estos materiales hacia la superficie, por lo cual los eventos han ido cayendo un poco en cuanto a su explosividad, en cuanto a la altura de la columna de ceniza. Tanto es así que no se han vuelto a observar columnas mayores a dos kilómetros, como si las teníamos en 2015 o inicio del 2016. Sé que ahorita me van a decir que ya estamos con el tiempo, pero tal vez si pudiéramos escuchar la opinión de los dos otra vez. Guillermo Alvarado dice, Blas Sánchez, que depende del aporte magmático. Tal vez si pueden explicarnos un poco eso. ¿Se puede medir de cuánto es el aporte de magma? ¿Se tiene idea de cuánto es eso? ¿Se puede cuantificar, medir, no sé, de cuánto es ese aporte magmático que tiene el volcán Turrialba? Es decir, porque cada actividad va a depender de ello, si se prolonga por dos semanas o tres meses, con espacios ahí, ¿se puede medir eso, cuantificar? Sí, sí. La cantidad de material que ha salido es mucho más pequeña. Es decir, tenemos un volumen más grande en profundidad con respecto a lo que ha salido a la superficie. Por eso es que siempre hemos enfatizado que no hay que bajar la guardia, en el sentido de que hay todavía suficiente material abajo en el volcán Turrialba que puede eventualmente salir de a pocos o con algunas erupciones más grandes. Ahora, ese material no significa que tenga que salir. Puede perfectamente quedar ahí acumulado en la corteza superior del volcán, es decir, bajo el volcán. Simplemente después se va enfriando con el tiempo y simplemente entra una parte de tranquilidad, pero el material y potencial existe en profundidad para eventuales erupciones un poco más importantes. ¿Cuáles erupciones un poco más importantes? Dice Guillermo Alvarado y tiene 1.3 kilómetros cúbicos. Podremos decir, como ejemplificar, ¿cuánto es eso que tiene de magma el volcán? En profundidad. Dice que ha salido y ¿cuánto ha salido? Las estimaciones del material que ha salido es difícil cuantificar, pues únicamente es mediante emisión de bloques y emisión de ceniza, la cual ha sido erosionada, lavada por las lluvias constantes que son en la cima, entonces estimaciones de la cantidad de material que se ha depositado es difícil. A la actualidad, precisamente por las condiciones de erosión de todos estos materiales. ¿Ha salido toda? Decía Guillermo, ¿ha salido poca? No ha salido toda, principalmente esto es una presión que induce este movimiento de la cámara magmática, el volumen que se encuentra en profundidad, como él lo menciona, 4 o 5 kilómetros, lo que sea son ascensos de pequeños volúmenes hacia superficie, genera algún estrés en el sistema y originando todas estas erupciones que se han visto. No es que todo este volumen como tal asciende y es lo que genera todas estas erupciones. Sí, que sale todo ese 1.3 kilómetros cúbicos. Exacto, es un empuje que la cámara como tal genera hacia la superficie, liberándose de algún volumen menor y ocasionando las erupciones que hemos observado en los últimos años. Lo que es importante y es claro indicar que toda esta actividad que se ha registrado desde el 2014, los cambios en cuanto a mayor o menor actividad, ha mantenido el cierre a los 2 kilómetros en el radio del volcán Turialba de restricción absoluta hacia lo que es ingreso de turistas y personas que quieran curiosar por ahí. Únicamente este acceso es permitido a lo que es red simológica, Opsicori, entes que realizan monitoreo volcánico y Comisión Nacional de Emergencias, al igual que guardaparques. Cero turismo. En las últimas semanas ha habido eso. Cero turismo que se vea muy lindo lo incandescente en la noche. Sí, en las últimas semanas ha habido ingreso de personas debido a esta baja en la actividad, lo cual dificulta un poco lo que es la labor de parques nacionales en el volcán Turialba y Fuerza Pública, pues ha habido algún confrontamiento por las personas que quieren ingresar hacia la cima, hacia el volcán, existiendo esta restricción principalmente por la peligrosidad que existe en cuanto a estas erupciones que no presentan un aviso previo, tanto es así como el caso que ocurrió la semana pasada en Italia, en Lenda, con unos turistas que se encontraban cerca de las bocas activas originando la lesión de 10 turistas. Entonces, es claro que estas erupciones no presentan un tipo de aviso previo, por lo cual esta restricción que se mantiene a los dos kilómetros se mantiene, persiste principalmente para ver por la seguridad de las personas que quieran ingresar. Perfecto. Muchísimas gracias, Aula Sánchez, por habernos acompañado acá y aclarar un poco lo que está pasando con el volcán Turialba y esta nueva actividad que empieza a registrar, al igual a Guillermo Alvarado, geólogo, que compartió con nosotros, vulcanólogo, que estuvo explicándonos a profundidad estos también detalles técnicos. Y Blas de la Comisión Nacional de Emergencia. Que para muchos nos… es difícil comprender, ¿verdad?, para la gente normalmente, estos temas muy técnicos y que bueno, por eso preferimos y seleccionamos a estas personas que pueden explicarnos de mejor manera esta situación. Así es, vamos a una pausa y ya venimos con el tema de la educación. Muchas gracias.